¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se canta de ti? 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 ¡Gracias! Mañana sin ti, pa' que quiero la primavera si yo no te tengo a ti, mañana sin ti, pa' que quiero la primavera si yo no te tengo a ti. En la soleada, en mis noches sin lugar, yo tomo los luceros que de tus ojos verdes, mi loquino, tu loco, que yo repito tu nombre. En la soleada, en mis noches sin lugar, yo tomo los luceros que de tus ojos verdes, mi loquino, tu loco, que yo no te tengo a ti. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Si yo tuviera adelante Chumbo riquito y una canasta Yo iría a buscar tuyo ¿Dónde tú vayas? ¿Dónde tú vayas? ¡Ay, dónde tú vayas! ¡Vamos! 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 Que mi barrio no está aquí ¡Esta es la guerra de Francia! ¡Vamos! ¡Vamos! Buscando por un candito Y a una vida a la plata Y a curu buru Y a curu buru Y a curu buru Y a curu buru Y a la la ¡Cata! Como vive en frente Como vive en frente En cada amor Por un candito ¡Cata! Asan Nidé Atlantoma ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, qué alegría, con casalero lleva su traje Mueve la farda de volantillo, que bien me sabe Cuando la banda baila yo quiero cantar y no me sabe Pero te dije, te dije Y en la puerta de un jornado, dos hombres se peleaban Y en la puerta de un jornado, como hubiera se cantaba Por tu querer, te desgracia, como hubiera se mataba Por tu querer, te desgracia, no salió la ley No salió la ley, que la canción de mi amor Ay, qué alegría, con casalero lleva su traje Es el humano de todos Ay, yo en la puerta mara yo, no del vino Porque yo voy a la fuente sin verlo Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Ale! ¡Ale! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Queremos de la gracia, en nombre de todo, el elenco, al ayuntamiento de Coim, al alcalde de Valencia, por brindarnos la oportunidad de juntarnos todos e echar un ratito más agradable y no te regaladísnos. Aunque así calotenla, eh? Pero no pasaron. Quería presentaros a la guitarra Ángel Vera y Gaspar Rodríguez. a las voces masculinas Alejandro Estrada y mi hermano Alejandro Aranda a las voces femeninas dos bicharracas como ya habéis visto Fabiola Santiago y Delia Membribe de Maracón al baile de Córdoba que ha venido expresamente hoy para Maracón con su familia Ángel Reyes aplausos para ellos una fenómena amiga, compañera, buena gente buena persona no se puede ya aguantar buena bailadora Sandra Cisneros ya la percusión fenómeno ya que no los hay Carlos Leal muchas gracias que disfrutéis de la feria y que nos veamos muchos años más muchas gracias en la época ya la verdad la verdad la verdad ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias!